El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, planea reunirse con Vladimir Putin para tratar un posible acuerdo de armas. Un anuncio que empiezan a corroborar varios medios internacionales y que se produce después de que la pasada semana la inteligencia estadounidense confirmara que Moscú y Pyongyang avanzan sus negociaciones para un posible acuerdo de armamento. El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, con el objetivo de incrementar la cooperación militar bilateral y discutir un posible acuerdo de suministro de armamento. Según han trasladado fuentes estadounidenses y aliadas al diario The New York Times, Kim viajará desde la capital de Corea del Norte hasta la ciudad portuaria de Rusia de Vladivostok y en su agenda también tiene previsto visitar el muelle en el que se encuentra la flota rusa del Pacífico. Esto se produce después de que la pasada semana la inteligencia estadounidense confirmará que Moscú y Pyongyang avanzan activamente sus negociaciones para un posible acuerdo de armamento, según recogió la cadena CNN.